Allá al fondo, allá al fondo, hay una construcción, ahí hay una placeta grande que probablemente... Bueno, el día de hoy hemos tenido la visita coordinada que ya habíamos programado con la Capitanía de Puerto, con la Sexta Zona Naval también, la Marina de Guerra del Perú, la visita a Maestranza Municipal. ¿A qué se debe la visita? Debido a que nuestra Maestranza Municipal tiene algunos problemas de estructura que se han estado deteriorando por la ocupación informal de un empresario que ha puesto trozas de madera en un lugar y ha socavado los cimientos de nuestra Maestranza Municipal y está generando serios problemas, poniéndonos en riesgo. Entonces, gracias a la coordinación que se ha hecho con la Marina, fuimos a ver a una inspección de campo, a ver cómo está la situación en este lugar y se ha podido constatar cómo se está deteriorando nuestra infraestructura debido a esta posesión informal con trozas de madera que han generado el deterioro. ¿Y por qué va la Marina? Debido a que ellos concesionan el tema portuario, acuático, ¿no? Entonces, dentro de la competencia de ellos van a tomar las acciones que correspondan para que obligar a las personas que informalmente han depositado trozas de madera ahí, que tienen autorización portuaria, para que resarzan todo lo que se está dañando y se tomen acciones inmediatas antes de que suceda alguna cuestión que no quisiéramos lamentar, ¿no? ¿Se van a tomar el accidente? Hay un proyecto ya por terminarse respecto a la construcción de la maestranza municipal debidamente implementado con nueva maquinaria de óptima calidad. Entonces, se está trabajando esto, pero lo que necesitamos es el presupuesto. Y en eso estamos en coordinaciones con el gobernador regional que el día de ayer estuvimos en su despacho para poder ver la forma de que ellos nos puedan financiar la construcción de esta maestranza. Y una vez que tengamos esto culminado, también se tenga que trabajar el tema del terminal portuario, donde está actualmente maestranza en Girón 2 de mayo. Entonces, terminal portuario y también el mercado de productores agrarios para que nuestros agricultores puedan traer del río sus productos y venderlos en este lugar. Entonces, estaríamos nosotros ordenando un poco el comercio informal, estaríamos ordenando el comercio de los pescadores también que tanto necesitan, en trabajo coordinado con el gobierno regional y la municipalidad de Coronel Portillo, que creo que toda la ciudadanía espera que siempre se trabaje de manera coordinada, gobiernos locales con el gobierno regional. También se ha podido ver, hemos ido a constatar personalmente el tema del reloj público, ¿no? Nuestra plaza de reloj público, nosotros queremos rescatar el tema turístico. Y estamos entrando ya a tomar acciones rápidas para que se pueda notar en el transcurso de estos 100 primeros días, mostrar al turista, a nuestros visitantes, que tenemos un hermoso potencial turístico con nuestro río Ucayali. Estamos viendo cómo vamos a trabajar esto, viendo reordenar el comercio, el tema de la delincuencia que va por esta zona, algún tema de prostitución también, que lamentablemente se ha podido ver y la ciudadanía es consciente, conoce esta realidad. Y nosotros vamos a rescatar, vamos a iluminar, vamos a podar, vamos a hacer unas aplicaciones turísticas para mostrar que nuestro río Ucayali es un potencial turístico y una ciudad ordenada. Y ya hemos estado trabajando, coordinando con los operadores turísticos para ver este tema de cómo vamos a repotenciar esto, ¿no? Se está reordenando, la Marina está apoyándonos en este ordenamiento también y se está coordinando y vamos a hacer una reunión en conjunto con los señores que ofrecen este servicio de transporte, bueno, en el tema turístico y también de transporte a los distintos caseríos de nuestros ríos, ¿no? Entonces, nosotros hemos estado viendo qué acciones vamos a tomar, cómo no perjudicar también a los transportistas fluviales y ver también el ordenamiento de esta zona en el comercio ambulatorio y venta de bebidas alcohólicas, que es realmente preocupante, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!